para recibir a los dioses del chamamé Buenas noches Mendoza Buenas noches familia desde Rhinolabia para todo el país les saludan los creadores de este sitio en particular somos los creadores del chamamé tropical somos los dioses y que suena el chapucay ¡Esa! Rhinolabia siendo el tacito al estilo de los dioses como dice Rhinolabia que el camino para llegar a su ventana tan florida y al llegar a mi serena tan más sentida para la nada dueña de mi corazón ¡Gracias Rhinolabia más que antes de tu amor! quizá tus besos encontraron otro dueño quizá tus flores de esa hermosa ventanita no esperes más este canto enamorado que llegará con su chingera hasta aquí Rhinolabia ¡Gracias Rhinolabia! ¡Gracias Rhinolabia Rhinolabia ¡Gracias Rhinolabia ¡Gracias Rhinolabia! ¡Gracias Rhinolabia ¡Gracias Rhinolabia ¡Gracias Rhinolabia Rhinolabia ¡Gracias Rhinolabia ¡Gracias Rhinolabia y el pescado, los tres éramos unidos, ahora somos enemigos, porque me han exaltado, no cambio con mi canoa, pago en el rocamino, ahora sí estoy en la vía, todas mis cosas perdidas, con destino yo me encuentro, y cuando bajen las aguas, qué distinto para mí, de mi rancho, y los postes, y amacando camarotes, la cuna de morir, si me toco a la canoa, boca abajo entre las chicas, elegí netearlo al río, castigando todo el tiro, para que dejen por siempre, a sus malditas crecidas, a ver el sapuca y derriba la vía. Seguimos enganchando al estilo de los dioses. ¡Gracias! 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 En camos recorrientes El teoradito Orobero He creído un toro bamba Lleva la tierra a sus guampas Y su estando De orobero Se hace un claro junto al monte Y se hace un duelo Hecho en vestidas y aguampas Y en pezuñas Que levantan El polvo que va hacia el cielo Cuando todo se inunde Con un charmo En la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha De sangre Y un pampa menos En la hacienda A ver esa pulga y el osincha ¡Arriba nadie, Mendoza! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Rico! 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 Me esperaba recostarte en la tranquera Era una flor quinceañera que ganó las carreras Móvete ahora, compañero Tus huesos blanqueados están Y mi recuerdo se va Como se fue esa pueblera Se apuca, se apuca y de los toqueras ¡Bienito Che! ¡Bien amigos! ¡Gracias! Los dioses del chame De la mano de Dino Rojo Producciones Le dicen gracias Será hasta el año que viene si Dios quiere ¡Chau! 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 ¡Gracias por el adonde! ¡Gracias por quedarse! ¡Hasta el año que viene! ¡Gracias! ¡Chau, chau!